¡Hola, hola amigos! Bienvenidos una vez más a Tu Espacio, el vlog de Zora. Si eres nuevo en este canal y todavía no me conoces, mi nombre es Zoraid y hoy en el canal quiero tratar un tema un poco delicado, pero creo que es bastante necesario conversar acerca de este tema. Bueno, mi país de residencia es el Perú. Yo actualmente estoy viviendo aquí en Perú, es mi segundo hogar. Me duele igual que mi casa y es por eso que he decidido hablarles un poco de la situación y darles mi opinión acerca de qué es lo que sucede en el Perú, qué es lo que sucedió y si es la misma situación de Venezuela y por qué los venezolanos no hemos podido salir de nuestra crisis igual que lo hicieron aquí en el Perú en tan solo dos días de protesta. Así que sin más, vamos a comenzar con este video. Quiero comenzar diciéndoles que yo sé que esto es un tema un poco delicado y voy a tratar de conversar con ustedes con muchísimo respeto. Yo quiero que ustedes sepan a todos mis amigos peruanos que están viendo este video que yo los respeto muchísimo y que los quiero muchísimo porque Perú se ha convertido, como ustedes saben, en mi segunda casa y me duele igual que como si estuviera en Venezuela. Bueno, ¿qué está sucediendo actualmente en el Perú? Lo que sucede es que el día 9 de noviembre, casualmente, el día de mi cumpleaños, vacaron al presidente Martín Vizcarra, es decir, lo sacaron de la presidencia porque presuntamente él estaba involucrado en una corrupción. Supuestamente el expresidente Martín Vizcarra recibió un soborno de las empresas de construcción cuando él era gobernador de Monquegua y por eso se le abrió una investigación que todavía actualmente hasta el momento no hay pruebas contundentes de que eso haya ocurrido hasta lo que yo sé, hasta lo que me he informado. Pero resulta que el Congreso, faltando ya pocos meses para que terminara su mandato, aproximadamente seis meses, un poco más, decidieron quitarlo de la presidencia y el presidente del Congreso asumiría la presidencia del Perú y esta persona fue el señor Manuel Merino. Esto ocasionó que el pueblo peruano se molestara muchísimo y no por el hecho de que hayan sacado al expresidente Martín Vizcarra, sino que creo que más que todo fue por la situación que estamos pasando. Creo que no fue lo ideal. Estamos ahorita en una crisis sanitaria que, en cierta parte, ha creado una cierta desestabilización en el país y agregarle una crisis política también. Creo que no era lo ideal, pero la política es sucia, como yo pienso que la política es sucia, es por el hambre y las ansias de poder. Entonces, muchas veces, las ansias de poder no te permiten ver más allá de solamente asumir el poder. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente, el pueblo se molestó, se levantó, salieron a marchar. Prácticamente el país se paralizó por esas dos marchas y, lamentablemente, en esas dos manifestaciones se perdieron dos vidas. De verdad que me pareció muy, muy lamentable. Yo le hice seguimiento prácticamente a todo eso y la verdad es que me afectó bastante, me afectó mucho y siento de verdad mucho, mucho esto que pasó. Creo que fue innecesario. Las marchas eran pacíficas. No debió haberse llegado hasta ese extremo. Esas manifestaciones me hicieron vivir un déjà vu. La represión de la policía. Fue algo bastante extremo, algo muy innecesario y que no apoyo para nada. Pero bueno, así sucedieron las cosas y a raíz de todo esto y de estas dos vidas que, lamentablemente, se perdieron, el presidente que se juramentó, el señor Manuel Merino, renunció a la presidencia junto con todo su gabinete. El Perú duró un día completo sin presidente y el día de ayer eligieron como presidente al señor Francisco Sagasti. A la hora de que suba este video, creo que ya se habrá juramentado el presidente. Lo van a juramentar el día de hoy a las 4 de la tarde. Quizás lo suba antes de que lo juramenten. Bueno, esperemos que todo esto de verdad sea para mejor, que sea para bien. Yo de verdad espero, espero que de verdad esto sea para mejor. Estoy muy feliz de que los peruanos se hayan hecho sentir, de que hayan hecho valer sus derechos. Y eso sucede cuando vivimos en un país en democracia y cuando alguien respalda al pueblo, cuando alguna institución dentro del país respalda al pueblo. ¿Cómo es las Fuerzas Armadas? La policía y las Fuerzas Armadas no es lo mismo. Las Fuerzas Armadas en ningún momento salieron en contra del pueblo como hicieron la policía en estos dos días de manifestación. Ahora bien, he visto muchos comentarios de peruanos que tienen, creo que esa duda, esa interrogante, de que ¿por qué en Venezuela no hicimos lo mismo? ¿Por qué en Venezuela no hacemos lo mismo? ¿Por qué nosotros no podemos sacar el presidente igual que lo hicieron ustedes en Perú? Y yo, bajo mi opinión y bajo mi conocimiento, quiero explicarles por qué la situación en Venezuela y la de Perú no es igual. No pretendo ofender a nadie con este video y no pretendo caer en ninguna confrontación con nadie, pero sí siento que es necesario aclararlo para que ustedes entiendan nuestra situación también. Y bueno, en Venezuela, la situación de Venezuela, chicos, no es desde que comenzó Maduro hace siete años, ni de ayer, ni de dos días, ni de cinco días. La situación en Venezuela tiene años y estamos hablando desde el mandato de Chávez en el año 1999 cuando el señor Hugo Rafael Chávez Frías comienza su mandato. Y bueno, a nosotros básicamente primero nos endulzaron hasta que después empezó la contraproducencia de todo lo que nos estaban dando. yo nací en el 92, no les puedo decir que viví un antes de Venezuela, pero sí mi mamá me cuenta y mi abuela, todos ellos me contaban cómo era la situación antes en Venezuela. En Venezuela hubo antes de que Chávez se montara muchos descontentos del pueblo porque habían cosas que no estaban bien, por ejemplo, la pensión de los abuelitos, la situación laboral de muchas personas era explotación laboral, también la educación gratuita, entonces todas esas cosas Chávez las regularizó. ¿Qué hizo Chávez? Le otorgó la pensión a los viejitos que habían trabajado durante toda su vida en una empresa y nunca le otorgaron una pensión ni nada a través del seguro social. También creó algo que se llama la ley política habitacional que es la opción de que una persona, una persona que trabaja en una empresa a través de un aporte mensual tuviera la opción luego de adquirir una casa con mayor facilidad y que no sea imposible comprar una casa. También creó muchísimas misiones que eran gratuitas. También una de las cosas muy, muy significativas que realizó el presidente Chávez fue los convenios para tener también salud gratuita en donde se traían de Cuba médicos cubanos o algar la redundancia y se crearon los llamados CDI que ofrecían salud totalmente gratuita a través de este convenio con Cuba y Venezuela. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, Chávez como que apretó algunas tuercas pero se le pasó la mano. Entonces, muchas de las personas que empezaron a disfrutar de esos beneficios empezaron a querer a Chávez y creo que el evento más significativo y creo que por eso la gente como que más idolatraba al señor Hugo Rafael Chávez Frías fue cuando empezaron esas tragedias esas vaguadas donde hubo unas lluvias muy fuertes y las personas que construyeron sus casas en terrenos que no estaban aptos para construir todas esas casas empezaron a caerse. Chávez empezó a regalar casas a esas personas en específico que perdieron su hogar por las fuertes lluvias en Venezuela. Ahí empezó a formarse, creo que, nuestra tragedia porque el presidente Chávez luego empezó a regalar casas a personas de bajos recursos. Tú lo que tenías era que postular, ir a reuniones, no sé qué y entonces si se determinaba que tú eras de bajos recursos te regalaban una casa. Entonces, el señor presidente Chávez implementó en mucha población ese chip o ese pensamiento de que ser rico es malo. A raíz de esto, muchas personas empezaron a aplaudir cualquier cosa que hiciera este presidente y ahí fue donde él empezó a expropiar la empresa privada en Venezuela. Primero expropió una empresa que se llamaba Éxito que era un supermercado súper famoso en Venezuela. Había éxitos por todos lados en Venezuela. Luego expropió los bingos, los casinos y también hubo un desempleo masivo gracias a eso. El señor presidente Chávez decía que le daba empleo a esas personas y a muchas personas sí les daba empleo pero a otras no. Entonces, bueno, comenzó poco a poco a expropiar creo que todas las empresas productoras en Venezuela y bueno, él también se ganaba a las personas de bajos recursos, a las personas que no tenían tanto conocimiento de política y yo creo que en eso caímos todos. No nos vamos a engañar, todos caímos en eso porque en Venezuela no teníamos ese conocimiento de política. Creo que quien nos incursionó en todo lo que era la política fue este presidente, el señor Chávez. Vivíamos metidos como quien dice en una burbuja y no sabíamos realmente lo que estaba pasando y bueno, el presidente Chávez se ganó a las personas de bajos recursos, también empezó a regalar bonos, empezó a regalar computadoras, empezó a regalar tablets, empezó a regalar bonos por educación y en qué consistía en esos bonos por educación? En que tú ibas a una de las misiones creadas por el gobierno y ellos te pagaban por estudiar pero mucha gente no estudiaba sino que iba por cobrar su bono y ya. Ahora bien, el señor Nicolás Maduro comienza su presidencia en el 2013 cuando fallece el señor Hugo Rafael Chávez Frías a raíz de un cáncer terminal. Entonces, lo dejó a él como su sucesor y muchas de las personas que obviamente idolatraban a Chávez y hacían todo lo que Chávez decía y que prácticamente lo idolatraban porque les regaló una casa o porque les daban un bono o porque les regalaron una tablet o porque les regalaron una computadora, esas personas votaron por el señor Nicolás Maduro Moros. Así fue como en el 2013 ese señor llegó al poder. Ahí sí empezamos a sentir la desgracia porque realmente nosotros no sentíamos lo que estaba pasando, no sentíamos esa crisis porque el señor Chávez pedía préstamos, por decirlo así, con China para tapar esos huequitos y para que nosotros no sintiéramos que el país realmente estaba desestabilizado. Entonces, ahí fue donde realmente nosotros nos dimos cuenta que era lo que estaba pasando porque el señor Maduro Moros como ustedes bien saben es una persona que no tiene estudios, que no tiene ni la más mínima noción de economía, no sabe nada de nada y entonces él no sabía cómo lidiar con todos esos huequitos. Pero ya en este punto ya estaba básicamente todo expropiado, ya todas las instituciones como el Congreso, como la Fuerza Armada y todo eso estaban con el gobierno porque reciben su parte de lo que le roban al pueblo. Las protestas comenzaron en el 2014 y hubo una represión muy fuerte por parte de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, de los militares, los que se supone que nos deberían de defender estaban atentando contra el pueblo. Se terminaron un poco las marchas porque de verdad en Venezuela les digo que se perdieron más de 100 vidas, no fueron dos nada más, fueron más de 100 vidas y a nadie le importa. En Venezuela a nadie le importa. ¿Por qué? Porque todos están con ese señor, todas las instituciones y cuando les digo todas, es todas muchachos pero como ustedes se dan cuenta no es desde ahorita. Chávez expropió desde hace muchísimo tiempo todas estas instituciones se ganó a mucha gente básicamente dándoles y dándoles y dándoles pero al mismo tiempo por detrás nos estaba quitando, quitando. Eso es una verdadera dictadura y es por eso que nosotros por más que marchemos, por más que salgamos, realmente a nadie le importa lo que ocurre en Venezuela. El señor Maduro tiene no sé cuántas investigaciones, el señor Diosdado Cabello que es el presidente del Congreso en Venezuela que nosotros le llamamos la Asamblea Nacional tiene quién sabe cuántos procesos por robo, por corrupción, por crímenes de lesa humanidad y nadie hace nada ¿por qué? Porque Venezuela es uno de los países que tiene más deudas con una potencia que es China. Lamentablemente, mientras China sea casi dueño de Venezuela, China y Rusia sean casi dueños de Venezuela, nadie va a interferir ahí, nadie va a querer entrar en guerra con esos países y muchos de ustedes me dirán, bueno, pero ustedes votaron por Maduro, ustedes votaron por Chávez. Por Chávez en su momento muchas personas sí votaron porque como les digo, él se encargó de darle tanto a la población que la población ciegamente votaba por él, pero actualmente en Venezuela no hay opción al voto. O sea, sí se hacen unas elecciones y todo eso, aparte de eso que nosotros en Venezuela estamos censurados, todas las televisoras también están expropiadas por el gobierno, o sea, no es nada más las empresas privadas no compradas, no es que mira, yo te voy a sobornar para que no hables, las televisoras le pertenecen al gobierno, pintan un mundo de maravillas que no existe y hasta ahora, hasta ahora ellos dicen que todo está bien, que ellos son el mejor país con la mejor gestión de toda esta locura que estamos pasando y así pasa con nuestro derecho al voto. Nosotros vamos a votar, vamos y perdemos el tiempo e igual ganan ellos realmente las personas que vivimos en Venezuela y que vivimos ese cambio y ese contraste tan impresionante de un día estar bien y otro día ver cómo el país se cae a pedazos, entonces bueno, básicamente esa es la razón por la cual quise explicarles el por qué la situación de Perú y la situación de Venezuela son dos polos opuestos, son totalmente distintas y bueno, creo que esto ha sido todo por este video, quería hablar de esto, lo considero muy muy importante porque Perú se ha convertido en algo muy importante para mí y creo que era importante informar acerca de esto, tomar mis redes sociales para informarles de lo que está pasando y para también demostrarles que tienen todo mi apoyo, que los quiero bastante, que de verdad estoy muy muy agradecida con Perú por haberme abierto las puertas, espero que este video les haya gustado, déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de este tema, me gustaría también saber su perspectiva, qué es lo que opinan ustedes acerca de este tema, si te gustó este video no te olvides de darle like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video, no te olvides también de seguirme a través de mis redes sociales que la voy a estar dejando por aquí, yo los quiero en cantidades súper industriales y nos vemos en un próximo video, bye bye. ¡Gracias!